Alerta, este video es para principiantes y para jugadores que les guste profundizar mucho, incluso en las posiciones más sencillas. Bien, hemos estado viendo los distintos mates con la dama. La dama con la torre y la dama con el alfil. Pero, ¿qué otra pieza puede dar mate con la dama como compañera? En este video vamos a ver el mate de la dama con el rey contra el rey. Esto es repertorio de finales. Bien, para comenzar, el método que vamos a utilizar tiene como sustento el siguiente concepto. El que se conoce como el salto del caballo. ¿Qué es el salto del caballo? Cuando nuestra dama, al moverse, queda en una figura de L. Es decir, si fuera un caballo, nuestra dama estaría dando jaque al rey del oponente. Por lo que se dice que está a salto del caballo. Esto podría darse tanto en esta casilla, en el ejemplo, como podría darse también en esta casilla. Si se coloca en esta casilla, estaría salto del caballo con el rey de las negras. Se puede ver el dibujo de la L. Entonces, en esto se va a basar el método de dama y rey contra el rey. Vamos a ver la idea del método. Nosotros utilizamos el salto del caballo. Por ejemplo, dama B4. El rey se mueve, está perdiendo una columna, que es la columna D, en este caso. Y nosotros continuamos a salto del caballo. Por lo cual, el rey sigue perdiendo más columnas. Lo estamos acercando al borde del tablero, que es la idea del método. En esta idea vamos a ver lo que pasa. Se sigue acercándose al borde del tablero únicamente. Porque en principio parece todo muy sencillo. Este es el caso más común. Este no sería el caso más común. Este sería el caso más sencillo, en el que el rey se acerca al borde del tablero. Nosotros continuamos a salto del caballo. Le seguimos quitando columna tras columna. Ahora le quitamos la columna F y se tiene que retirar la columna H. Por lo cual, ahora le quitamos la columna G. Y ahora solamente podrá transitar en la columna H. Específicamente las casillas H8, H7 y H6. Y ahora cuando se mueve, volvemos a hacer el salto del caballo. Pero ahora le quitamos una fila más. Y solamente podrá colocarse en la séptima y la octava fila. Y ahora otro concepto que tenemos que aprendernos. Sí o sí, para no cometer errores en nuestras partillas. Es que cuando el rey se ha ido a la esquina del tablero. Ya no le podemos quitar más casillas con el salto de caballo. Porque por mera lógica, lo que hicimos fue quitarle la fila 6. Así que le quedaría la 7 y la 8. También ya le habíamos quitado la columna G. Por lo tanto, solo le quedará la columna H. Si ahora nosotros, cuando se vaya a la esquina del tablero. Le quitamos con el salto de caballo una columna más. No podemos quitarle una columna más. Se quedaría la H. Entonces le quitamos una fila más. Ya no tendría filas ni columnas. Es decir, si nosotros vamos con la jugada Dama G6 haciendo salto de caballo. El rey no tiene movimientos. No tiene ni columnas ni filas para las cuales moverse. Está ahogado y por tanto la partida sería tablas. Importantísimo entender esto. Cuando el rey se ha ido a la esquina. No seguimos utilizando. Acercar a nuestro salto de caballo. Porque nosotros mismos le quitaremos sus últimas dos casillas. Y la partida sería tablas. Así que nos quedamos. Cuando esté en la esquina le dejamos dos casillas para mover. En este caso serán H8 y H7. ¿Y qué vamos a hacer? Acercar al rey de nuestro bando. Se va a mover en esas dos casillas. En este caso son H7 y H8. Si nosotros hacemos el mismo dibujo pero del otro lado. Estaríamos en esta casilla. Por ejemplo en la casilla B5. Y siempre podría moverse. Tanto A8 como A7. Y si hacemos el mismo dibujo. Pero ahora. En esta otra esquina. Nosotros dejaríamos. A nuestra. Dama en B4. Y solamente podría moverse en A2. Y en A1. En A2 y en A1. Por lo tanto. Y pasaría lo mismo. Con la esquina de H1. Nosotros nos quedaríamos en. G4. Y dejaríamos que se pudiera mover en. H2 y H1. No es algo tan complicado de entender. En todos esos casos. Simplemente acercamos. Al. Rey propio. Y cuando lo hayamos acercado. Lo suficiente. En este caso va a ser la casilla F6. Aunque incluso si llegamos primero. A C6. No hay problema. Digo. A C6. A F7. No hay problema. Puesto que lo que estamos buscando. Es. Que la casilla. G7. Este defendida. Por. Nuestro rey. Una vez que logremos. Que esa casilla. Quede defendida. La dama. Da jaque mate. En. G7. El mate. Del peso. Ya habíamos visto. Este mate. En el video anterior. Sería lo mismo. Si nosotros. Acercamos a. F7. Tal vez nos llevaría. Un poco más de tiempo. Porque lo importante. Es que nuestro rey. Defina la casilla. G7. Para dar. Jaque mate. Con la dama. Bien. Esta sería. La idea. Del método. Nosotros. Llevamos al rey. A la esquina. Del tablero. Nos quedamos. Dejamos al rey. Con dos casillas. No. Hacemos el salto. De caballo. Nos quedamos. Digamos. Con una L. Un poco más grande. De lo común. Sería una L. Con tres casillas. Entonces. Y una más. Para el borde. Del tablero. Y. Lograr. Esto. Simplemente. Avanzaremos. Nuestro rey. Y daremos. Jaque mate. Controlando. La casilla. Que está. Que está pegada. Al borde. Del tablero. Es decir. Con. H8. Sería la casilla. G7. Con. A8. Tendríamos que llevar al rey. Para que controle. B7. Con. A1. Tendríamos que llevar al rey. Para que controle. B2. Y con. H1. Tendríamos que llevar al rey. Para que controle. G2. Es decir. Podría ser. En cualquiera de estas. Dos casillas. Bien. No sería. Por ejemplo. En la casilla. G3. Porque. Porque entonces. Nosotros mismos. Terminaríamos. Estorbándonos. A la dama. O ahogando. Al rey. De las negras. En este caso. Sería estorbar a la dama. No veo exactamente. Cómo estorbarle. Pero. Supongamos. Que perdemos un tiempo. Con la dama. Por ejemplo. Acá. Al. Nosotros. Al. Ir con el rey. Para donde. Para controlar. Esta casa. Y estorbaríamos. A la dama. Y aunque al final. Le damos. Igual. Jaque mate. Pero nos llevaría. Un poquito. Más de tiempo. Bien. La idea del método. Pero no podemos. Quedarnos. Solo con la idea. Porque. Esto es lo que pasa. Cuando el rey. No pone resistencia. Que pasa. Cuando el rey. Opone resistencia. Vamos a ver. El caso más. Común. Supongamos. Que vamos a ver. Cuatro. Como ya hemos hecho. Rey. E cinco. Todo parece igual. Dama. C cuatro. Y ahora. Lo más común. Es que el rey. Que ya perdió. Una columna. Sacrifica el mismo. Una fila. Es decir. Pierde la quinta. Para recuperar. La columna. D. Si nosotros. Seguimos. Usando el salto de caballo. Tendremos ahora que. Devolverle. Esta columna. Ahora ya está en la columna D. Y cuando nosotros. Volvamos a quitarle. La columna D. Nos la habremos quitado. Por completo. Porque él podrá volver. Con rey de siete. Nosotros seguiremos. Asalto de caballo. Y. El mate. Se alargará. Unas cuantas jugadas más. Es decir. Bueno. Claro que aquí. Ya el rey de las negras. No se va. No va a perder. Voluntariamente. Una fila más. Porque él mismo se pondría en el borde del tablero. Llegaremos al punto en el cual. El rey tiene que perder. Una fila o una columna más. Y tiene que ponerse en el borde del tablero. Por ejemplo. En este caso. Tanto con rey F8. Como con rey H7. El mismo se pone en el borde del tablero. Supongamos rey H7. Es lo mismo con F8. Otra vez nosotros. Seguimos asalto de caballo. Aunque no. No sería necesario prácticamente. Por ejemplo. Aquí podríamos ya. Inmediatamente cortarle con la jugada. Dama G4. Acercar al rey. Para darle mate. Acercar al rey. Para que controle G7. Y le demos mate. Bien. Eso sería. Por ejemplo. Una forma de hacerlo. Pero podemos quitarle. Con salto de caballo. Una casilla más. Y otra vez. Ahora el rey. Se pone en el borde. En la casilla G8. En la casilla G8. Volvemos a hacer salto de caballo. Recupera la casilla H8. Pero ahora. Como ya hemos dicho. No volvemos a hacer salto de caballo. Porque ahora. Ahora el rey. Está. En. En. La esquina del tablero. Acercamos a nuestro rey. Y el rey. Se mueve en sus únicas dos casillas. Nos vamos acercando a nuestro rey. Y terminamos dándole. Jaque mate. Bien. Eso retrasaría bastante. El jaque mate. Vemos que. La primera vez. Nos costó. Creo que 12 movimientos. Acá. Nos cuesta 16 movimientos. Se podría hacer. Sigue siendo. Casi mecánico. Porque utilizamos bastante. El salto de caballo. Pero podemos también. Hacerlo un poco más rápido. Si en este caso. Vamos a suponer que. Empezamos. Igual. Con la jugada. Ray de 6. Para recuperar. Casillas. Esto es lo más común que ocurre. Recupera. Casillas. Para hacernos perder más tiempo. El rey de las negras. Pero ahora. Nosotros introducimos. Perdón. Nosotros introducimos. Un concepto más. El mate. De rey y dama. Inclusimos. La coordinación. Entre el rey. Y la dama. Y a que nos vamos a referir. A esto. Que vamos a mover. A el rey. Para. Quitarle más tiempos. Perdón. Para. Ahorrarnos más tiempos. En dar el jaque mate. Todo esto. Sin estorbar. Los movimientos de la dama. Si ni la dama. Ni el rey. Estorban. Sus movimientos. Entre sí. Quiere decir. Que están coordinados. Y por lo tanto. Podremos dar el jaque mate. Aún más rápido. Ahora el rey. De las negras. Moviendose entre. E6 y D6. Perdón. D6 y E5. Esperando que nosotros. Juguemos el salto de caballo. Y recopere. Un tiempo. El bando de las negras. Sin embargo. Nosotros acercamos al rey. Lo que de todos modos. Haríamos en el método. Que ya conocemos. Hasta el punto. En el cual. El rey. De negras. No puede volver a E5. Y el mismo. Ha perdido. Más casillas. Y nuestro. Rey. Se está adelantando. En el método. Ahora el rey. Va a E7. Dama C6. Seguimos el salto de caballo. Pero ahora. El rey. Tiene menos casillas. El rey. Se va a F7. Por ejemplo. El rey. Se va a E5. No va a dejar que. Que el rey. De las negras. Gane tiempo. Ahora si el rey. De las negras. Se pone el mismo. Asalto de caballo. Nosotros. Le mandamos al. Al borde. Del tablero. Inmediatamente. Con lo cual. No ha ganado. Nada. Y solamente. Vamos a. Adelantar. El jaque mate. Por lo tanto. Después de rey. E5. Rey. G7. Dama. 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 Seis. Salto de caballo. Rey. H7. Ya se ha puesto en el borde. Del tablero mismo. Por lo que. Tanto. Rey. F6. Como dama. G4. Lo dejaron encerrado. Jugamos. Rey. F6. Y ahora. El rey. Se va. A. H8. y estamos en la disposición correcta para darle mate podemos hacerlo tanto con rey f7 como con dama g4 con dama g4 sería dama g4, rey h7 y dama g7 mate ya habíamos controlado la casilla g7 y ahora damos jaque mate con ella con el mate del beso o también con la jugada rey f7 controlamos g7 nuevamente pero ahora cuando va rey h7 jugamos dama h3 mate y ahora no solamente controla g7 el rey de las blancas sino que controla también g6 y g8 por lo tanto ahora utilizamos el mate del pasillo para dar el jaque mate que es el mate que apareció en el mate de las dos torres contra el rey bien entonces si nuestro oponente ofrece más resistencia utilizando el salto de caballo en nuestra contra nosotros utilizaremos la coordinación entre el rey y la dama para facilitar ese más rápido el mate del dama y torre repetimos la variante dama b4 rey e5 dama c4 y rey d6 rey b2 rey e5 rey c3 rey d6 rey d4 rey e7 dama c6 rey f6 rey f6 rey h8 dama c6 rey h7 rey f6 rey h8 rey f7 rey h7 rey h7 y dama h3 dama h3 jaque mate bien entonces ya vimos dos conceptos importantes para dar el mate del dama h3 dama y torre ahora vamos a ver a la maquina en acción porque tambien la maquina muestra como se puede hacer un poco mas rapido todo esto y la dama dice si tu estas en d5 y yo estoy en b2 jugamos dama e2 y ahora el mate es aun mas rapido que el que nosotros conociamos pero porque es mas rapido jugando dama e2 vamos a tratar de entender a la maquina razonamiento detras de esto el rey de negras esta en el flanco de dama que son las columnas de la d a la a el flanco de rey serian las columnas de la e a la h y nuestro rey tambien esta en el flanco de dama por lo tanto seria mas rapido el mate de la dama y el rey si el rey de las negras queda en el borde del tablero pero por el flanco de dama asi de sencillo es el asunto ademas de que el rey de las negras esta mas cerca del borde de los bordes a8 y a1 de los bordes h8 y h1 aparentemente esta a la misma distancia pero no aqui esta a 3 casillas 1,2,3 y aqui esta 1,2,3,4 y aunque aqui esta a 4 y aqui tambien esta a 4 pero esta sencia idea esas dos ideas seria suficiente para decir que preferimos que el rey se quede en el flanco de dama y por lo tanto la jugada dama e2 es todavia mas rapida para dar mate rey de 4 por ejemplo se queda salto de caballo pero nosotros decimos bueno tu usas el salto de caballo de este modo nosotros lo usamos de este modo dama e6 usando el salto de caballo para quitarle filas en vez de quitarle columnas ahora acercamos todavia mas al rey de las negras a nuestro rey por lo tanto el mate deberia ser aun mas rapido tenemos que ser mas cuidadosos como es la maquina la que usa esta variante lógicamente todo esta perfectamente calculado face 3 por ejemplo dama e5 mantiene el salto de caballo estamos utilizando los conceptos que ya sabemos pero ahora con algunos razonamientos de la computadora face e2 dama e4 mantiene el salto de caballo y ahora el rey se tiene que ir al borde del tablero se va a b3 y despues de rey b1 ya no puede volver a c2 por lo cual esta jugada gana tiempos y tiene que ir al borde del tablero con a3 para eso jugamos rey b1 para que se vaya directamente al borde del tablero no ha habido pérdidas de tiempo con el rey o con la dama en esta variante al menos ha facilitado mas la situación rey c2 y ahora el rey mismo se pone en a2 y pondremos 2 tenemos 3 posibles figuras de mate dos de ellas son iguales y una es diferente a las otras dos en este caso tendremos el mate del pasillo con la jugada dama a7 observese que el rey cubre las casillas b3 b2 y b1 y tambien tendremos el mate del pasillo tambien con dama a4 pero tambien tendremos a nuestro viejo conocido el mate del beso con dama b2 el rey defiende la casilla que esta enfrente donde la dama le da jaque mate al rey de las negras bien este es el mate este es el este es el este es el metodo para el mate de rey y dama contra rey ahora antes de terminar el video la pregunta eh que podríamos hacernos en este video que otra pieza puede dar mate con la dama eh ademas del rey ya vimos que puede ser tambien la torre y la dama solas pueden dar mate al rey la dama y el alfil pueden tambien dar solos sin necesidad del rey el mate al rey de las negras tambien osea independientemente del bando podemos dar mate con la dama y el alfil podemos dar mate con la dama y la torre y tambien podremos dar mate con el peon y la dama y con el caballo y la dama en el caso del peon pues simplemente coronaremos y utilizando eh esta nueva dama daremos el mate con dos damas lo cual sera aun mas facil el de la dama y la torre y en el caso de el rey pues sera digamos un poco mas lento que los otros y ya para terminar vamos a ver un ejemplo de como se haria con el caso del caballo en el caso del caballo básicamente utilizaríamos el mismo proceso que con el rey solo que en este caso si tendríamos que eh ganar algunos tiempos con los saltos de caballo y luego y luego nuestro caballo simplemente en tres o cuatro pasos llega hasta el otro lado del tablero y damos jaque mate bien por simpleza seria digamos aun mas simple el mate de el caballo y la dama contra el rey bien con respecto a los mates con dos piezas seria todo por mi parte la torre y el alfil necesitan al rey la torre y el caballo necesitan al rey asi que serian mates con tres piezas dos caballos y rey no podrian dar el mate a menos que nuestro oponente básicamente nos deje darles jaque mate dos alfiles y rey si pueden y alfil y caballo y el rey tambien pueden pero esos los veremos mas adelante es todo por mi parte nos vemos en el siguiente video chao